¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes con el objetivo de discutir la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores. Aquí en la región de Los Llanos y la Amazonía se lleva a cabo el primer encuentro interdepartamental anticontrabando liderado por la Federación Nacional de Departamentos y por la Policía Fiscal y Aduanera. Hoy queremos aprender de nuestros hermanos y queremos integrarnos no solamente con la fuerza pública sino como departamentos para poder atacar este flagelo que tantos recursos despilfarra y que nos impide poder hacer unas mejores inversiones en sectores como salud, educación, cultura y deportes. Soy de un departamento donde rigen tres fronteras, Colombia, Perú y Brasil. Llámese, es un contrabando internacional. Realmente es más difícil mitigar en las tierras fronterizas que en los límites interdepartamentales. El objetivo es unar fuerzas y sacar adelante unos proyectos importantísimos. En este primer encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos, San José del Guaviare recibe a los delegados de los departamentos de Guainía, Meta, Caquetá, Arauca, Amazonas, Baupés y Bichada para realizar este primer encuentro donde se discute la lucha contra este flagelo que tanto daño le ha hecho a las regiones. La Federación de Departamentos lidera el programa nacional de contrabando a nivel nacional, lo lidera en virtud de mandato que le hicieron los 32 gobernadores del país desde el año 2012 en cuatro líneas de acción específicas. Una que se llama capacitación, otra comunicaciones, otra fortalecimiento de grupos operativos y análisis de información. ¿Para qué? Para prestarle colaboración a los departamentos a través de la Secretaría de Hacienda que puedan ejercer una labor de fiscalización y control más efectiva frente al comercio ilícito de cigarrillos y licores en el país. Cabe recordar que este primer encuentro del programa Anticontrabando se realiza como parte del acuerdo firmado entre la Philip Morris, los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, donde la Federación Nacional de Departamentos actúa como ejecutor para combatir ese contrabando de cigarrillos. Desde San José del Guaviare, les informo Jair Díaz.